¿Cómo influye la devaluación del peso en el salario? Hay un primer efecto que tiene que ver que cada vez que sube el dólar, aumenta los productos importados. Eso después se refleja en los supermercados y en todo lo que compramos. Hay otro efecto, que cada devaluación aumenta la ganancia de los exportadores, porque lo que venden al exterior le reportan más cantidad de pesos. ¿Qué hacen los exportadores? Tratan de que lo que cobran en el mercado doméstico, cuando vos vas al supermercado, sea equivalente a lo que están obteniendo en el mercado externo. Por eso, todo el mundo sabe y la experiencia histórica lo reafirma, que la devaluación tiene un fuerte impacto en los precios. Lo vimos con la devaluación de Dualde en 2002. También lo vimos en 2014 con la devaluación de Axel Kicillof, donde el salario ese año perdió un 5% aproximadamente del poder de compra. La historia se repitió cuando asumió el macrismo, que aplicó una devaluación que significó que al año siguiente, en 2016, el salario perdiera aproximadamente el 6% de su poder de compra. Hoy estamos enfrentados a un escenario similar. Estamos en una situación cambiaria y económica muy crítica. ¿Por qué? Porque el Banco Central entregó todos los dólares para facilitar la fuga de capitales y aumentó la tasa de interés dos veces y aún así no logró dominar la suba del dólar ni la salida de capitales. En estos episodios que vivimos estas semanas, adicionalmente, lo que presenciamos fue la quiebra de la política económica que se planteó en aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre. Algunos la llamaron la conferencia de prensa de los cuatro jinetes del apocalipsis. Allí se planteó una meta inflacionaria del 15%, que ya para todo el mundo es evidente que no se va a cumplir. Pero hay algo más importante. Se había planteado un camino de baja de la tasa de interés. En estos días, el mercado le dobló el brazo al gobierno y se inició lo contrario. Un camino de suba de la tasa de interés que no sabemos dónde termina. ¡Suscríbete al canal!